Porfirio Altamirano, rodilla en tierra, el primer out, a dos de la victoria del campeonato para las Águilas del Sur y amigos. La algarabía en Barquisimeto da la impresión de que estuviera Maracaibo dentro de este parque. Han mudado a Maracaibo para las tribunas del parque de Barquisimoro. La primera bola frente al bateador Joe Pittman, tercera base del Cardenal Eshelara. El béisbol, que bien se ve por su RCTV, que se lo digo yo. Tirano, tira la pelota, Francona cubre, el segundo out, a un out de la victoria. Voy a aprovechar la oportunidad que me queda ya en esta temporada en los micrófonos de Radio Enrique, la primera bola. Una bola, cero strike, Carlito González y Luis Aparicio en el dog out. Allí está, allí está el dog out del equipo Águilas del Zulia. El running es para parar el novato del año. Hace el último ano, ganaron las Águilas del Zulia. Amigos, no saben ustedes cuánta es la alegría que siento al ver coronar por primera vez a un equipo de esta talla, como el equipo de las Águilas del Zulia, frente a otro club que también allí está. Están volcados en el terreno y en estos momentos recordando la memoria del viejo Machado. Sí, él quiso ver esta escena, pero Dios lo llevó a otros mundos. Su hijo, la señora Lilia de Machado, todos están aquí abrazados y estoy completamente seguro de que las lágrimas brotan por cuanto esta alegría es indescriptible, amigos, para la familia Machado, para Maracaibo y para el equipo Águilas del Zulia. Carlito González y Luis Aparicio, ya estoy preparado para entregarles el pase. A nombre de Radio Caracas Televisión, Pueblo Maravino recibe nuestro más cordial saludo y nuestra más sincera felicitación consciente. Ahí está Porfirio Altamirano. Llorando Porfirio, el nicaragüense de Maracaibo, llorando por la alegría, se convirtió en uno de los más grandes ídolos de la afición maravina, llegando a imponer récord y él mismo superándolo de 13 a 20, juegos salvados en esta temporada. Esa es la historia que hemos vivido en este parque hoy, entre otros, Derek Botelo, con nueve victorias, perdió el primer partido de este pleyo final frente al equipo Cardenales del ARA. De mi parte les voy a decir muchas gracias, un gran placer, mientras Carlito González y Luis Aparicio están esperando el pase de un servidor, Pepe Delgado Rivero. Ahora sí, amigos, Maracaibo, un beso y un abrazo. El catatumbo relampaguea y aquí está Carlito González y Luis Aparicio. ¡Carlos! Aquí tenemos, mis amigos, este dogao es de fiesta. Este dogao es de fiesta, aquí estoy con Luis Aparicio, esperando el regreso del equipo al dogao. Luis, esto es emocionante. Carlos, esta noche las ángeles del Zulia han hecho historia en Venezuela. Y de parte, pues, lo que me corresponde a mí como maracucho, le doy las gracias, tanto a la familia Machado que tanto luchó por esto y, lamentablemente, pues, el viejo Machado hubiera sido el primero que hubiera querido esto que ningún maracucho. La verdad que he visto a Luis más emocionado que nunca con estas palabras que nos ha dicho, con unas lágrimas muy cerca, de hecho se me pasa. No puedo olvidar, Luis Aparicio, que él es un zuliano y un símbolo del Zulia. Y nosotros nos vamos hacia el plujo junto con los peloteros, porque vamos a que ustedes vivan aquí en una forma definitiva la fiesta que se está viviendo en este momento en Andalado. Estamos esperando, mis amigos, observen el baño y la fiesta. Y estamos esperando, hermano, y a Rubén Amaro, con quien tenemos una cita para analizar lo que ha ocurrido aquí. Esto es fiesta, abrazos, llantos, alegría, tanto de jugadores norteamericanos, tanto de los jugadores norteamericanos como de los jugadores criollos. Aquí estamos esperando. Que Rubén nos dijo que quería dirigir un mensaje. Pero de todas maneras, el zaperoco es tan grande. Aquí está Luis Rodolfo Machado, hijo, llorando. Bueno, esto ha sido, Carlito, lo más grande que yo de satisfacción de mi vida. Después de 15 años de lucha, de angustia, de cintadores, de todo, hemos ganado un campeonato a nombre de nuestro padre, que ha sido el creador de esto. Luis Rodolfo Machado, hijo, muy emocionado, el gordo Machado. Leónal Carrión, un baluarte de este equipo. Con tantos años, no es nadie más que tú puede hablar de la historia de este club. Bueno, durante 11 años hemos peleado. Fuimos cuatro veces a una final, no pudimos ganar. Esto se lo merece la fanática de Zulia, así como Luis Rodolfo Machado. Eso fue todo lo que él pidió antes, Mauricio, darle un campeonato al Zulia. Y nosotros se nos hemos dado. Batallamos, salimos el primero y llegamos el primero. Hasta la final fuimos los mejores, los número uno. Gracias, Leonel. Leonel, tú que has sido uno de los fundadores del equipo. ¿Qué representa este triunfo a ti y para el Zulia? Para todo el Zulia representa lo que siempre hemos buscado, darle un campeonato al Zulia. Y más que todo se lo dimos al señor Luis Rodolfo Machado en paz del cáncer. Él se lo merecía. Mala suerte que él está, pero se lo merece él y todas las fanaticas del Zulia. Espero que sigamos así y hacer un buen papel en la serie del Caribe. Bueno, señor, este Leonel ha sido uno de los puntuales fuertes del equipo Águila del Zulia. Bueno, Pepo, te entrevistamos antes del juego y ahora tu entrevista tiene que estar colmada de felicidad. Bueno, Javier, un gran saludo al alfabático Zuliano. Zuliano, hemos llevado el campeonato. Ustedes son campeones por nosotros. Ustedes deben estar orgullosos. Nosotros le vamos a traer ahora la serie en el Caribe porque el Zulia se lo merece. Mi difunto padre, yo sería orgulloso por todo esto. Pero esperamos, Maragucho, que vamos a ser campeones en el Caribe. Esto es lo más gracioso que pueda haber. Mañana a las cinco vamos a estar en la vacina. No puede seguir hablando el doctor Ruperto Machado. La emoción lo embarga y nos ahoga a todos nosotros el baño de cerveza que estamos recibiendo aquí. Bueno, y aquí tenemos a uno de los hombres grandes de este equipo. A Roberto Ramos. Roberto, yo sé, o más dicho, toda la afición sabe lo que ha significado para este equipo. Y ahora nos dice lo que ha significado este triunfo para ti. Permiso, Galito. Yo le quiero dar gracias a Dios porque, coño, perdón la palabra. Son unos momentos muy grandes para mí. Son unos momentos muy emocionantes. Nunca me he sentido tan feliz como me estoy sintiendo ahora. Le quiero dar gracias a Dios porque le dan la oportunidad al pueblo de Zulia a recibir el primer campeonato. Que han esperado con tanta paciencia por 15 años. Y yo espero que ellos disfruten esto con mucho ánimo y con mucho corazón. Y que lo sientan de verdad porque nosotros se los dedicamos a ellos de corazón. Tomate, mi amigo, mi hermano, allá en Maracaibo. Saludos a Erika Rubio, el señor gerente del CAGA. Nelson, un saludo a todos esos maracuchos que yo los quiero de corazón. Un saludo a mi señora, a mis niños y que Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano. Roberto, yo creo que el público de Zulia está en luna de miel contigo. Gracias. Por la actuación que ha tenido por el gran año. Y aquí tenemos a Jesús Marcano Trillo. Un hombre que este año no ayudó con el guante ni con el bate. Pero que ayudó desde el dogado y en muchas oportunidades fuera del terreno. Este jugó sin la bola y sin el bate para el equipo de Zulia. Jesús, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad, como te dije ayer, que con los errores que el equipo de Lara, pues, nos hizo, supimos aprovecharlos. La verdad que el trabajo, bueno, es un poquito fácil. Desde el dogado todo es fácil. ¿Es más fácil, señor? Bueno, yo creo que sí, porque se ve todo mejor y hasta uno puede adivinar los lanzamientos. Aquí tenemos a Jefferson. Aquí está Rubén. Bueno, Rubén, te estoy esperando. Porque nosotros hemos hablado muchas veces en este campeonato. Y hemos hablado sobre las posibilidades que tenía tu equipo. Tú sabías, a pesar de que eras moderado, pero tú sabías que tú ibas a ser campeón. Bueno. Si no me da pulmonía, quiero decirte que el grupo que Ernesto Montiel, Ruperto Machado y yo, con mucha, con mucha suerte, pudimos aguantar y pudimos contratar para esta temporada, era especial. Tú lo viste varias veces en el campo, muchachos nuevos que querían jugar la pelota. En este momento, nunca he recibido un baño tan helado. En este momento, lo único que yo quiero decirte es que para Luis Rodolfo Machado, que nos ayudó mucho desde allá porque fue una suerte tremenda, para Luis Aparicio, que es la gloria de todos los julianos. Y para cada uno de los miembros del pueblo de Zulia, que lo gocen, que lo gocen y yo tengo un privilegio de haber sido parte de este equipo. Rubén, tú me tienes que decir aquí qué has pensado tú para la Serie del Caribe. ¿Cuáles son tus refuerzos? Me tiene que decir falta Picheo porque están cansados mis pichas. Zulia, 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 Zulia. Voy a ver si habla Ruperto con Luis Leal, con Carlos Gil, y hablamos con Luis Salazar. Quiero a Manrique, y esos son todos los peloteros que quiero para que me ayuden a traer el campeón. Leal, Luis Salazar, Leal, Luis Salazar, Manrique y Carlos Gil. Exactamente Ya tienen una primicia los compañeros de la prensa Y todo el país A través de Radio Caracas Televisión ¿Qué se me hizo Luis Aparicio? Pues aquí tengo a los que hablan inglés Primero vamos a oír a Johnny Paredes Mientras oímos después a Jeff estamos Aquí está una pareja increíble De criollo para el equipo Muy contento por este banderín Que este año nosotros hemos alcanzado Yo creo que tanto Americanos como criollo Logramos un buen trabajo Conjuntamente con el mami de Rubén Amaro Que supo llevar a todos los criollos Y supo hacer un buen trabajo Por todos nosotros y por el equipo Uno de los grandes de este equipo Otro de los grandes Porque Paredes los fue Aquí tenemos a José Leiva El que hizo el World 2 con Stam Los diablos tremendos Los morelos tremendos del equipo Indudablemente hermano Que los Paredes es muy grande Para nosotros los novatos Ya que esto es el primer año Tanto de Paredes, mío Omar Prieto, Mario La Bastida En sí Un 80% empezamos a jugar Como regular este año Y es por eso que hemos demostrado Que no solamente No solamente la capacidad Que dice la gente De experiencia Sino de que hay que dar Oportunidades a aquellos Que se están realzando Bueno Leiva La verdad es que el futuro Que te espera en el bichol Para todo el mundo es grande Ha sido uno de los peloteros Más evolucionados Que tiene el bichol venezolano Y ahora vamos a presentar A quien posiblemente Es el hombre más valioso De este equipo Aunque yo creo que en Azulia No hay más valioso Este equipo es valioso De todo el mundo Así que aquí está Porfirio Altamirano Porfirio Cómo te sientes Puedes luchar tantos años Con este equipo Y por fin Estás cansado De salvar el juego Perdítele la cuenta Nosotros también Pero Cómo te sientes ahora Que por primera de arriba Bueno antes de todo Voy a enviarle un saludo A todos los maracuchos Que están contentos Bueno yo me siento muy bien Y muy contento Por haberle dado Este campeonato A las Águilas Azulia Y a los enseñadores Alilias Que muchos lo deseaban Este campeonato Hice mi esfuerzo Y puse todo mi empeño Para que las Águilas Azulia Fueran campeones Y antes de todo Quiero saludar También a todos los nicaragüenses Que viven aquí en Venezuela Un saludo cariño para ellos Como te digo Puse toda mi fuerza En este año Para que el equipo De las Águilas Fueran campeones Para que los dueños Que interan el equipo Hicieran un poco conforme De muchos años Que tenían de no ser campeones Bueno Porfirio Y que en Puerto Rico Sigamos con la misma suerte Porfirio Altamirano La esposa de Porfirio Altamirano Señora ¿Qué nos dice? Bueno Me siento muy feliz De que la Azulia Le haya dado este tribo Al equipo de Maracaibo Que se lo merecían Y estaba muy esperada Hace un año Un saludo A todas mis amistades De Maracaibo Usted sabe que Ellos le agradecen Este tribo a Porfirio Y yo le agradezco a usted Que haya venido Porque así no nos echan agua No nos echan cerveza Por eso nos hemos salvado Por un momento Mientras usted está aquí Una aclaración Que quiero hacerte Respecto Una primicia Que tú hiciste Yo soy nicaragüense Yo soy nicaragüense Pero no necesitamos ser nicaragüense Ni venezolano Porque nos sentimos Muy maracucho Muy venezolano Muy maracucho Hoy por la señora Porfirio Está mirando Muy integrado Porfirio A la vida nacional Es un venezolano más Y su señora también Así que felicidades Y en Puerto Rico Porfirio Que sigan haciendo El mismo trabajo Carlos De nuevo Me has dado una oportunidad Para mandar un saludo Allá a mi familia Y este campeonato Que habíamos logrado Fue un honor De a mi hija Fallecida el 10 de diciembre Y a ella Se lo dejo Me lo garantizó Que ellos Vamos a ser campeones Mi hija Y les pido La bendición La bendición A mis hijos Y a mi señora Que la felicite también Un saludo A la urbanización portuaria Que también se lo dejo Y con el fin Vamos A la suerte del caribe Este es uno De los hombres Héroes anónimos De este equipo Como lo son Los técnicos de nosotros Que aquí también Están bajados todos Para hacer posible La transmisión Este es lo que se llama Un técnico en el béisbol El hombre que tiene A punto y a tono A todos los jugadores En sus condiciones físicas Gracias Caleto Gracias compañero Y mis amigos Esto es el saldogado De las águilas al sur Aquí está Manuel Lunar Manuel felicidades Rafael Cepeda Ellos dos compartieron La tarea De ganar el partido difícil El partido que parecía Más difícil Para ustedes Fue el que ustedes Lo ganaron Bueno en realidad Ese fue más difícil Pero nosotros Lo ganamos Echando para adelante Porque nadie pensó Que nosotros Podríamos hacer trabajo En la temporada Eso sí es verdad Bueno De un voto de confianza Hicimos el trabajo No podíamos perder Este juez Darle todo por el todo Y los periodistas En este equipo No tuvieron precios Y nosotros esperamos Que en Puerto Rico Hagan un trabajo parecido Yo creo que sí Vamos a representar Salud y dame una venta A Venezuela ¿Cuándo vas a ser También campeona Allá O de mi vas a salir Porque empezamos aquí Manuel Lunar Y Rafael Cepeda Los hombres que compartieron El triunfo ayer El ídolo de Turmero Aquí está Vamos contentos Contentos de que esta La primera vez que Maracaibo Es campeón Y todos nos seguros De este triunfo Y esperamos hacer Buen trabajo En Puerto Rico Y estoy seguro Que bucearemos Para tenerlo Toribio Garbosa Toribio Garbosa Mis amigos Y esta es La fiesta del Zulia En el Dogao La fiesta del Zulia En el Dogao Que hemos venido presentando Y ya saben ustedes Como primicia Lo más importante De todas estas entrevistas Para el público De Venezuela Es que nuestro equipo En la serie del Caribe Va a llevar A Luis Leal A Carlos Gil A Luis Salazar Y a Fred Manrique Como refuerzo Es la primera Que le estamos dando Y me dicen Que por aquí está La señora Machado Con esto vamos a cerrar Nuestro ciclo de entrevistas Aquí Buscando A la señora Lilia de Machado A quien quisiéramos Nosotros presentar Para ustedes La señora Lilia de Machado Viuda De nuestro gran amigo Luis Rodolfo Machado Doña Lilia Si nos puede decir algo Ya que a mi Rodolfo Mi querido esposo No se puede decir Esa satisfacción Tan grande Yo ahora En nombre mío De mis hijos Con este campeonato A Venezuela Y al pueblo de Zulia Que gracias a Dios Por fin somos campeones Muchas gracias a todos Bueno Este es el centro En este momento De todos los afectos De los Zulianos La señora Lilia de Machado Quien ha logrado Desde la dirección Sentimental De este equipo Vamos a llamarlo así Este triunfo Para el equipo Zuliano Y para toda Venezuela Esperamos que tengamos suerte Y que los Rodolfo Haya contribuido con nosotros Porque todos los peloteros Dicen que a su recuerdo Y a su memoria Ellos lo tuvieron siempre El reto La señora Lilia de Machado Su actor importantísimo Y aquí están todos los Machado Y aquí están todos los machados Gracias a todos los hijos Muy felices Y nosotros esperamos Sinceramente En Puerto Rico Nos vamos a ver Y esperamos que el equipo Esté a la altura Que estuvo en este campeonato Gracias a todos Necesitamos un poco de suerte Y que la chinita Nos ayude también O nos ayude a todos Mis amigos Ha sido Radio Caracas Televisión Hoy en París Se nos perdió No aguantó la lluvia Luis Nunca nos habían bañado Hasta ahora Y con tanto frío Cerveza helada Todo lo que nos cayó Pero A mis señores Y a mis hijos Les comunico Que no se preocupen Que yo traje robo Para cambiarme Porque yo preveía esto Así que no No creo que esto Me haga daño La cantidad De cerveza helada Que residió en sí Pero es la tarea El deber cumplido Y tengo que buscar a Luis Que se me hizo Aquí está Mientras me busca Luis Aparicio Para despedirnos Me dicen que Luis huyó Hasta el caparrón Aquí tenemos A un gran amigo Quien tuvo todo el año El micrófono De las Águilas Azul En la radio Nuestro buen amigo Gerardo Quintero Gerardo Unas pocas palabras Son muy poquitas Las que tengo acá Muy contentos Ya te puedes imaginar Lo que significa Compartir con la familia Machado Con Lucas Rincón Con Ernesto Montiel Y con este grupo De jugadores De la Ságuila de Azulia Muy bien maquineados Por Rubén Amaro Para conquistar una victoria Que muy Se la mereció Azulia siempre Porque jugó una pelota Fue el equipo El equipo más regular Durante toda la campaña Y ha ganado Precisamente por eso Haciendo las cosas Como tenía que hacerlo Aprovechando El más mínimo El rol del equipo Contrario Para colarse por allí Y lograr las victorias Suficientes Para ser campeones 83-84 Vamos a esperar Tener suerte En Puerto Rico Y hacer una digna Representación de Venezuela En la serie del Caribe Ha sido Gerardo Quintero Mi colega del micrófono En el circuito De las Águilas del Fútbol Y mis amigos Hemos llegado al final De la transmisión Viva París ¡Gracias!